Soy aquí en República Dominicana escuchando DJ Joy. Cuando mi mujer me dice, súbelo, 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 yo le digo, no hay problema. Hoy que me pongo yo a pensar en Alexandra y los momentos que han pasado, aquí he venido a cantar mis sentimientos y la historia de quien amo. Yo sé, varias veces te fallé, pero olvidaré el pasado, es el presente. Te arrepiento aunque siempre yo te amé, son aventuras, ignorancia de la gente. Alexandra, nunca me dejes de amar, que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo. Y aunque peleamos y discutimos corazón, no es motivo para dejar de querernos. Si acaso crees que mi amor no es de verdad, díselo tú, Dios mío, aves del cielo. Yo te prometo, contigo me voy a casar, y muchos niños de este fruto criaremos. Ay, Alexandra, ay, Alexandra. Ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Alexandra. Ay, Alexandra, ay, amor, ay, Alexandra. Ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Alexandra. Ay, Alexandra, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Sentimiento puro, mami. Y aventura. Y aventura. Si eso dan los ojos, me invito hasta implorarte lo que siento. Mi delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando. Y más que nunca porque escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando. Si remediar este problema es darme amor, te pido que salves mi alma. Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la solera del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro, yo seré tu carretera y el peligro quien te ayude. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa a quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. Y te dirán que no te miento, no te miento, no te miento. Y te miento, no te miento, no te miento, no te miento. No te miento, no te miento, no te miento. Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado Y que feeling mami Estoy liquidado Ahora te amargas cuando escuchas mis bachatas Solo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó Y dejaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste una linda relación ¡Aventura! Yo sé que nunca podré olvidar esa mujer Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré Y lloras al saber que ya el mundo detrás de ti Y ahora tú guardas de recuerdos fotos ni así mi CD Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle La que tanto cantabas y en la radio sonaba El que pongo tú me amaste no creo que me has olvidado Dale bachata de aventura hombre En mi alma ya resiste la paciencia De humillarme y esperar tanto por ti Y aunque tal vez contigo jamás nunca vuelva Solo te pido muñequita Que te acuerdes de mí Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y que poco tú me amaste no creo que me has olvidado Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Paso dos días soñando pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Por favor mami Que se logre Que se logre Este amor Acelera Amor Amor Aventura Estamos en vivo hombre Aventura fue que me dijeron Voy Dame más Hay problemas Y que malo cuando te enamoras de una mujer Le das todo lo que quiere Mucho amor y buenos placeres Y después te enteras que no te quiere No lloro Yo te amaba con el alma Y de mí tú te burlaste Me mentiriste, me fallaste, me hiciste una trampa Trampa de amor Tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste Tramposo Trampa de amor Tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor y de mí te reíste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Yo te amaba con el alma y tú a mí me heriste Me rompiste el corazón Y ni siquiera te importó Eres una mala mujer, mataste mi amor Mis amigos me aconsejaban Pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras Caí en tu trampa Y hasta te escribía canciones, mami Y tú siendo una falsa Estamos recordando Bachata Aventura Oye amigo mío Cuidado con una mujer así Pon la malenta Que hay el que duele Escucha las palabras Lo que tú sientes Se llama obsesión La ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Aventuras, así no el amor nadie, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza lo voy a parar Mi sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novengoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero hoy tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podía ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo por cara Buscas excusas, no tienes corazón Voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Ay Dios Eso que has prometido no lo perdona Dios Ah, eso que has cometido no lo perdona Dios Ah, eso que has cometido no lo perdona Dios Toma más Sentimiento mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? El fresquito Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Piensa en mí también, hombre Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Fiel de esa esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a considerar It's only a dream, Romeo Wake up We last days We last days No puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? ¿Dónde están esos amigos que me decían? Vámonos con el chaval ¿Quién las buenas y las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Si señor, es lamentable el caso Comprender cuando se hace leña de árbol caído Daniele, Carolina, happy birthday Magali, la mamá de los pollitos Oye Rubén, mucho cariño mi hermano Vámonos pa' Italia A comer pasta Oye esa hija A comer pizza Ajá ¡Ay, problema! Una y mil mujeres De mi compañía Me daban placeres Y me divertían Producto de todo Lo que yo tenía Pero en realidad Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy les canto yo Es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos y mujeres Que me divertían Todo me lo celebraban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdía Y solo me quedo uno Por toda la vida Y solo me quedo uno Por toda la vida Por tu cariño mi hermano El chaval El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor Con otro amor se olvida Con otro amor se olvida Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y en contrae mi norte Con fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Tu me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le conquistas Baby, dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a sol Muy profundo eso Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy Y de tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile que ya no molesto de más Que yo soy El chaval Maldita sea la primera vez Pero con sentimiento Claro Perdona Volví El chaval Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví Va a molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti No hay forma contigo Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Tú más perdido Que un golubo Sin de hierro Estoy más loco Que un reloj De apeso Y por tu culpa Estoy perdido Ayer Enturé ¿El qué? No volverte a buscar Pero eso de estar Tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar Daniel De Carolina También te llamé ¿A qué? Al bendito celular Y al mirar mi número En la pantalla Tú no quisiste hablar Sí Maldita sea la primera vez Te hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Y más perdido Que un conuco Sin de hierro Estoy más loco Que un reloj De apeso Fran Reyes Y por tu culpa Estoy perdido Ay, mamá Se fue mi amor bonito Una mañana Esas son de ellas Y esta vez Ya no la quise detener Ya no la quise detener Ya no la quise detener ¡Ay, problema! Terré mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca Iba a volver Que ella nunca iba a volver Me duele Porque yo la amé De vera De vera Que ella no Que ella no Nunca me pudo quedar Nunca me pudo quedar Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga Siempre a esa mujer Y en donde quiera Que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ella no podía olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Que ella no Con el amor Como te va Dedícame un minuto Te tengo que hablar Ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mí todo lo dio No llores No Esa es mi dama Mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Baby Me gustas mucho Que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí Liquidado No, 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 no Bachata con trompeta Bachata con trompeta Camareros Camareros élite Sigo con Frank Reyes Espérate, espérate Aguanta que estaba más suave Y esto en vivo Príncipe Dices que no crece en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más No podrás soportar Dices que en la vida No te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado Y te han parado mal Tonto el que tu amor No supo valorar Valorame baby Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Fran Reyes Así en mi historia Una más Let's run Dime 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 Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del santo La que oí dos saltones y mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo a la niña aquella La que pasaba todas las materias La que mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Es el reino de mi reino Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa, princesa, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso Yo te veo y no te veo y no te veo y no te veo Yo te veo y no te veo y no te veo Ponle hombre Ponle hombre Eso Ah, pues una tiraera Vámonos con Elvis Martini Yo te veo y no te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Que se te reina de mi reino Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Bueno, estamos compartiendo en familia, amigos Dime, dime, dime si aún quieres ser mi reina Dímelo a Junito, Junito Music Sigue la gente fuerte que lo dice presente con nosotros Dímelo Junito Voy en este momento con Elvis Martínez Atención, los amantes de Elvis Martínez Unas cuantas, voy Hay problemas Ay sí Elvis Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer La tope en esa Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Piénselo Maestra Maestra Enséñeme usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Elvis Martínez Elvis Martínez No, 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 no No, no, no Yo no me resumo a perderte Ay no Por ti lucharé hasta la muerte Ay mujer Ay mujer Tocabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispárate en media que me arroba Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza ¡Evist! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será de ti? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será de ti? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que si me quitas de en medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel ¡Danieles! ¡Carolina! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será de ti? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a ser de mí? Si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor, el amor, es tu amorona? Cuando viene a tu beso y te abraza con facilidad Te abandona ¿Por qué será mi amor? ¡Ay, qué va a ser de mí! Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Se ve emborrachada por la música esa muchacha ¡Por un amor! ¡Vámonos de otra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué fue lo que me diste de beber? Que solo tengo sed, pero de verte Que tarde tú me hiciste, comprendes Que es mejor no nacer que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente cuando te dejan solo Y el mundo con su oro es suficiente Abrí de par en par mi corazón Por si algún día el amor volvió a mi puerto Pero tan solo regresó el dolor Y me clavó su arpón en carne y hueso Un témpano de hielo se volvió el corazón Y fue mi salvación esta salida Descubrí la receta Se baila bachata en Italia En vez de medicina lleve veneno Mezcla letro de vino y algo muy peligroso Dos onzas de azafrán, clavo y canela en polvo Lo puse a fuego lento, a baño de María Lo tomé por tres días y casi me vuelvo loco Y fue lo que me diste a beber amor Que solo tengo sed en ti Si tanto te complace verme sin ti Aquí están mis manos Clávame los ramos Pero vuelve a mí Quiero desnudarte y descubrir tu secreto Quiero perderte en tu cuerpo y no salir Sin conocimiento de ti De ti De ti Estoy desesperado Por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir nunca a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Todas las noches Sueño contigo Estoy enloqueciendo Esto es un castigo Solo en mis sueños Logro seducirte No puedo rendirme Tengo que sentirte Cuando despierto Me quedo buscando Yo le pido al cielo Que me deje soñando Lo que yo siento Me está matando Yo quiero sentirte Pero no soñando Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti Está bueno eso La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Un traguito especial para Momento Especial Yo soy tu camarón Yo soy tu camarón ¡Ay mi madre! Dame otra, huye Me están emborrachando, cuidado Para poder darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo Me destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás Donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás Llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste Te fuiste sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes Corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Elvis Martínez What you want, eh? I got the power Salud Carolina Daniel Pero yo te juro Que aunque te amo No quiero Volver a verte Jamás Me cansé De llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo Es verdad Porque me duele Tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste Te fuiste sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes Corazón No Oh no Oh no Ay no Oh no Oh no Oh no Con su belleza me perdí Me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí Que le entregaste el corazón Yo no sabía de su pasada Dímelo Samuel Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama A mí me pasó lo mismo Me envolvió y confía en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Era un veneno que me gusta Y al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrepiado Que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Que aparentaba ser buena El chaval Con sentimiento Agua Oye chaval Yo no sabía de su pasada Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama Y a mí me pasó lo mismo Me envolvió y confía en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta Al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me encuentro Y a mí me tiene arrodillado Que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Aparentaba ser buena Saludos para la gente de Charón Fría Mi gente de Charón Fría Dímelo a Dayana Saludos para Diana Andrés, Yanet Tiago Tiago Olana Y la primera dama a su esposa Saludos para los cuñados Que están compartiendo con nosotros Los cuñados Saludos para bien para los primos Así que la gente fuerte Que dice presente esta noche Celebrando este super cumpleaños Llegan a República Dominicana Daniele, Carolina Vienen de muy lejos A compartir con su familia A compartir con el catador DJ Joy Así que saludos para todos ustedes Saludos para Todas las amistades Así que la gente fuerte de LKO2PAR Saludos para los camareros Así que la gente fuerte de Elite Los camareros de Elite Saludos para Manuel Así que saludos para Samuel También para Kenji Que dice presente con nosotros LKO2PAR La gente de Villa Agrícola Saludos para la gente fuerte de Fuster RD Son la gente que se ha encargado de la decoración Así que mi gente de Fuster RD También para Noelia Fuster La que sabe La que controla Y mi gente de Antojitos Express Están encargados de A y B Alimentos y bebidas Así que la gente fuerte de Antojitos Express De Volteo Dream También para Jairo Cafetería Así que saludos para mi gente de Volteo Dream Y Jairo Cafetería De Fuster RD La decoración a cargo de ellos Hay mi madre Noelia Fuster Y Antojitos Express Gracias por tanta calidad Oyen que no vamos ahora Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez El Catador Dime que tu ganas Acostame en la cama Y llorándole a un idiota Que no supo cuidar Tu amor Dime por favor Que hoy vive sufriendo Y pagando las cuentas Con tu corazón Sabes que no es justo Que paguen con el beso De tu error en tu mirada Y me nota la desilusión Que es por tu traición Que hoy alza la copa Te olvida de todo Y mueres de cabrón Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Nueva Dios Dile que ya lo olvidaste Que después de entonces de nada Ya tienes a alguien de nuevo De cuando estás enamorada Y dile que te toco Como nunca te toco Dilele una vez de frente Para que sepa Que tú tienes planes conmigo Que no seas mentira Que ya tú no lo quieres Ni siquiera conmigo Que ya se fue de tu mente Que fue por la agua ardiente Por completo Ya borraste de su vida Y su amor Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa La prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Dímelo baby Dímelo baby Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa la venta más preciosa Por ser el dueño de tu desnudé Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa la venta más preciosa Por ser el dueño de tu desnudé Reconocido ¡Arremámoselo Miguel Precín! ¡El mejor de la nueva yo! Miguel Precín ¡Muy bien! ¡Muy bien! Salud para la comadre La perfecta bandida Blanchao y sus invitados Saludos ¿Cómo? ¿Dónde está Rubí que me pidió este tema? Esa mujer que me transforma con sus pasos Que me hace polvo con una sola mirada Que me ha pegado de las niñas de mis ojos No tengo vista más que para tú Vamos a cantar todo el mundo Vamos allá ¿Cómo dice? Tengo que verla Eso Ay, quiero ver Oye, no oigo Vamos a hacerlo con ánimo, con fuerza Vamos allá Lo que se lo sepa Otra vez ¡Vamos! Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero verla Escucha esta banda Escucha esta banda Oye, yo Vamos a Jaina Solís Morales ¿Dónde están los cumpleañeros? No nos podemos emborrachar primero que ellos Esa mujer me descontrola cuando habla Me rompe el cráneo cada vez que se dilata Y se ha llevado con la fuerza toda mi alma Si no la veo siento que el tiempo no pasa Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero verla Tengo que verla Tengo que verla Tengo que verla Ahora mismo Ay, quiero ver Esa mujer no sabe Todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por bonita, mi cecita Esa mujer desorganiza Toda la paz que hay en su casa Esa mujer es la que ofrece Es conmichito de mi alma Yo quiero verla Ahora mismo Ay, quiero ver La tabana ¡Uh! ¡A la gente del Cibao! Esa mujer no sabe Todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Por bonita, mi cecita Esa mujer desorganiza Toda la paz que hay en su casa Esa mujer es la que existe Tengo que ver Tengo zit Tengo llaman Tengo huyzo de mi alma Pero quiero verla Ahora mismo Ay, quiero ver A todo el mundo, vámonos a todo el mundo Pero vámonos con las palmas, con las palmas Pa, 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 pa Eso es real Oye, oye Apareció Y aquí no hay hombre Pa' que bailen todas esas mujeres Gozando Amigo no abere el consejo Pa' que te baile la piel a piero Para mí lo porque su mazo Parece extrater abstracto No, no, no No, no, no Ay amigo No abere el consejo Así es largo Sí Oye Oye Eso es real ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Estamos activos con el brindis, hombre Vamos a hacerlo conmigo todo el mundo Vamos a hacerlo conmigo todo el mundo ¡Atención, hombre! ¡Atención! ¡Vamos, hombre! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Y para adentro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Y un ave al año! ¡Y un ave al año! ¡Vamos a celebrar! ¡Quiero alegría! ¡No quiero llantos! ¡No quiero llantos! ¡Hay que disfrutar! ¡Tu cumpleaños! ¡Y un ave al año! ¡No quiero llantos! ¡No quiero llantos! ¡Hay que disfrutar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Qué bonito, hombre! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Italia! ¡De Carolina! ¡Recuerda que las mujeres no cumplen años! ¡Ellas suben de categoría! ¡Ahí, ahí! ¡Ay, dígame Lupita! ¡Cuánto quieres por la cosita! ¡Por fuera se te ve bonita! ¡Tengo lo que te ponía grita! ¡Ay, déjate el pantalón! ¡Que el panteorita se te quita! ¡Yo sé que esto es más lito! ¡Y quien te ve mejor es chiquita! ¡Ay, ay, Lupita! ¡Chiquitame cinturita! así que sí, dame cinturito, si-si-si, dame cinturito Ay, ay LuPy, ay que sí, dame cinturito Ay, que sí, dame cinturito Ay, ay déjate fraykura, mamí venga, dame cintura Para que se vaya la rechura Se dedica a todo rago, acá es locura Ay, se quiere bandida y yo mas que tu que soy bandido tu atras de mi camaridora Le way su suena chido Y tú di que es que es prima loca, ven pa' acá y abren la boca Que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se choca Lumpita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita ¡Que sí, que sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay, Lumpita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita ¡Ay, ay, ay, Lumpita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita ¡Ay, ay, ay, Lumpita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita Encarámate. La perfecta bandida, mi gente del Brun, saludos. La perfecta bandida de mi palo, no digas que yo soy malo, por más que tú me vas chiquito no quieras tú despertarlo porque tú eres malona, tiguerrona, móveme ese culo aunque te echo de silicona. Tú eres malona, tiguerrona, móveme ese que te echo de silicona. A reguinta de un palo, de un palo ajeno. Reguinta de un palo, de un palo ajeno. La loca mía con una manía, la está reguinda en un palo que no es de ella. Cada vez que me doy un traguito me das peseculando un pico. El palo del hombre son los cabellos. Encima tienes que soportarla. Síganme espiloneando que tú vives pibando mala. ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿Cuánto me vi? ¿Cuánto me? ¿Cuánto me? ¿Cuánto me? ¿Cuánto me vi? Alexa, salita de la habitación, ¿cómo que no pasó nada? Tú te cómelo, ¿cuándo se? ¿Cómo lo quieres comer? ¡Polo, Polo! Introduce como tú. Dale, que tú puedes. Más lento. Más suave para mamá. ¡Vamos, China! Estoy contento, muy calento Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, pero más trasero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento De parte del catador, leanme Ay, progreso Estoy con ella en la cama Ella a mí me llama Jimmy ¿Qué fue? Y parece que le duele algo Porque siempre me dicen Jimmy ¿Qué fue? Jimmy ¿Y qué fue? Más suave, hombre Más suave, slow ¡Wow! El loco, el loco, el loco, el loco El loco, el loco, el loco de la familia ¿Dónde está? Señánalo El loco, el loco, el loco, el loco, el loco El loco, el loco, el loco, el loco, el loco A ti yo te quiero mami, no me des más llegar que yo te vivo y variando por encima Bolívar. Deja el coro con tu amiga y yo soy todos los panas y así no te llego todos los días en la mañana. Y digo sana, sana, culito de rana, si no me arreglo hoy, me arreglo mañana. O pasado mañana. En los dos, miro se arreglo con tu mamá, en los dos, miro se arreglo con tu mamá, en los dos, miro se arreglo con tu mamá, en los dos, miro se arreglo con tu mamá, en los dos, miro se arreglo con tu mamá. Ya, 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 ya basta bajo me arreglo, me arreglo. Te tiro el coba, dañan el party, los negros vienen afientando por los matorrales. Averigua por los chutes, espera que hay quien regale que yo tengo una alta que no quiero. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi club en el party y ya es marí. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi club en el party y ya es marí. Batilla, batilla, batilla y maris Batilla, batilla, batilla y maris Batilla, batilla, batilla y maris Dame más, Rochi Hay problemas Y ahora te hablo de la misma Porque fue a que la viví Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto así Ahora que estés de puro, digo, si la tipa así Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la última Y mami tú estás como Cuba Uba, uba, uba 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 Pero ven acá, muchacho, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevar a la toa. Un VIP, un VIP, saluden a Kiti, vamos a tirarme un selfie. ¡Sei chis! Que sonríen las que ella le metía. Un VIP, un VIP, saluden a Kiti, vamos a tirarme un selfie. ¡Sei chis! Que sonríen las que ella se pidió grande de mí. Me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba... ¡Muchacha! Una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía. Y las TPR que toita son mías. Una dominicana, 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 dominicana. Yo me convierto en otro, debo que estoy caliente. Le doy a la corona y también a la presidente. Esa mujer no es tuya, sácate eso de la mente. Es que es una levante que rueda entre delincuentes. ¡Vamos, viste tú! ¿Qué? ¡Yo! ¡Le dimos todo menos tú! ¡Le diste tú! ¡Mino tú! ¡Le dimos todo menos tú! ¡Chau! ¡Le dimos todo! Todo, 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 todo. Le dimos todo, llevamos根 Pantebé. Dimos toda la, 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 dimos toda la. Psicocario, hoy. Les dimos entre todos, eso fue un matadero. Aquí si tú no entrega lo que tienes que moverlo. Nos fuimos en robo, lo hago pa' sí como el chelo. La chica es la marcha, así yo le vio el pelo. No se pega na' bueno, siempre llega a la mala. Además que yo quisiera al día, a todos. Tú te la prendo, sabes que viene con un drama. La semana pasada. Yo no la cambio. Es un bobo, un solo sistema. Yo no me conoce, tengo flow acelerado. Yo no ando en eso, yo ando por todos lados. Yo lo hago en dos días, yo siempre lo hago guiado. Porque hay pilas de divas por todos lados. Te la prendo, se viene como un drama. Y solamente si ella se sube a mi cama, está montando pila de mágocos pero mamá. Está montando pila de mágocos pero mamá. Yo te la prendo, si me viene como un drama. ¡Préndela menor, préndela! En mi cama, está montando pila de mágocos pero mamá. Está montando pila de mágocos pero mamá. ya te comprendí, ya te comprendí, ya te comprendí. ya te comprendí , ya te comprendí. Y te comprendí, ya te comprendí. Te comprendí, te comprendí, ya te comprendí. Y te comprendí, ya te comprendí, ya te comprendí. Take it, take it, take it. Kick it, Kick it, Kick it, tôi�� me desire… Y baila sin miedo, pero lé enseñame hombre. Bye bye. Entonces, tú eres la ma america y te deuma algo mal. La ma, yo siempre los gio que la magia. Dame' la guilla de panita sana toda la noche va a buscarla. Ahora para en el punto y la canita está a buscar. Entonces tú le damos a pegue, 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 pegue y va. Entonces tú le damos a pegue, 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 pegue y va. Entonces tú le damos a pegue, 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 pegue y va. Entonces tú le damos a pegue, pegue, pegue y va. Entonces tú le damos a pegue, pegue, pegue y va. Ahora para en el punto y la canita está a buscar Yo sé que me quiere mami, yo sé que me ama Y por allá del mundo viejo que yo la quiero ver llorando Pero tal gente de hoy ya se están llenando Porque el hijo soy yo que se está buscando Si te plantaste está claro del proceso Si estás sonando con el blanco, te hice blanco y eso Ya ya no te hacen un bulto, trae un par de pesos Pero preso a 30 no me hablen de eso Preso a 30 no me hablen de eso Preso a 30 no me hablen de eso Duena del todo Du, 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 du Du, 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 du Fuertando a la escuela no le pusieron asunto Y anda con un sobrinito me robando junto Yo los chanceo por su papel difunto Robando por aquí mismo calentan el punto Y tan 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 Pero se que me quiere mami, yo sé que me ama Y por allá del mundo viejo que yo la quiero bailando Pero tal gente de hoy ya se está llenando Porque el hijo soy yo que se está buscando Tú te ves bien, tú te ves bien DiInter Que con ese aflo antiguo se ve bien ridículo. Ahí tengo todos los... Le vendo un sueño que ni los políticos no me... ¿Qué te falta? A ese mancho que está crítico. Nada te falta allí, yo voy para allá. Ridículo. Ay, tú te ves bien. Tú te ves bien. Tú te ves bien. Más buena. Tú te ves bien. Más buena. Tú te ves bien. Más buena. 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 Ernie Abreu. Salud para la gente fuerte de Bolchel Ring. Sofocando Jairo. Cafetería. Se fundieron. Vamos a la piscina de Poder Light. Salud para mi gente de Antojito Express. A-B. Alimentos y bebidas. Antojitos Express. Noelia. Salud para la gente fuerte de Fuster R de decoraciones. Y más. Tú tienes belleza infinita. Lico Auto Park. Villa Agrícola. Salud para Samuel y Kenji. Así que la gente fuerte que le dice que presenta con nosotros. Samuel, Kenji. Gente mía. ¿Qué tú dices, hombre? ¿Quién mata por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? Todo el mundo. Salud para los camareros élite. Salud para la gente fuerte. La amistad. Los primos. Los cuñaos. Tiago, Lana. Y su esposa, la primera dama. Salud para Janet. Dímelo Andrés. Diana. Salud para Charon Fría. Y la gente fuerte. Junito. Junito Music. Dímelo Junito. También para Miguez. Afogando Karina. Los hermanitos. Magali. La mamá de los pollitos. Magali. Salud para Daniele. De cumpleaños. Daniele y Carolina. Happy birthday. Me dice que le falta Gillo. Se acaba el live. Me falta Gillo. Voy. Es para que cante, baby. Salud para Ronnie Lana. It's you. Ronnie Lana. My brother. Muchos me preguntan. Que a donde se ha ido. Y yo le respondo. Que sigue conmigo. Abrazo la idea. De que aún vive aquí. Porque sus recuerdos. Se han quedado en mí. Cántala. Cuando un hombre llora. Que el dolor es grande. No existen palabras. Para consolar. Enredar mi trago. Me voy consumiendo. Yo sigo aferrado. A un letal recuerdo. Ella está en mi tono. Es en mi almohada. Es en el perfume. Que dejó en mi cama. Está en el reguero. De mi habitación. Está en cada expansión. De mi corazón. Está en el descuido. Que se me nota el lenguaje. Todos mis caminos. Conducen a ella. Me dan una gracia. Y ya no funciona. Porque sus caricias. Son como una droga. Si me van a negar. Porque permitió. Que la marada es tan formal. Formar. Oye. Pero que es lo que vamos a hacer. Solo para Jimmy. Dime para Milen. Dímelo Jimmy. Es parte del catador. Mi gente de YouTube. Estamos en vivo. Esto es privado. No. 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 Olvidar Que ya está en mi todo Esa en mi almohada Es el perfume Que dejó en mi cama Es en el reguero De mi habitación Es en cada espación De mi corazón Es en el descuido Que se me nota el lenguaje Todos mis caminos Conducen a ella Me la morará Y dala función Porque sus caricias Son como una droga Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está Deseo de Raulín Voy pa' allá Si me iba a negar Porque permitió Que la marada está Formada Y la hacemos memorables De escuchar que me señalabas Aunque fue Otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando Estoy esperando Te has salido de mi vida Me busqué De donde me han dicho Que te vi Bebé que yo te llevo Y me saludo Tu ausencia Las miradas Las miradas de la gente Me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte Sin tenerte Sin tenerte Tienes mi cuerpo Temblando Pues eterno es este tiempo De no verte Y seguirme preguntando Díselo tú No sé a dónde Te me fuiste Que de ti Ya no sé nada Al principio Un poquito Me buscabas Y eso mal Que viene a mí A mí Me consola Hostia tío Te me desapareciste Como agua Entre mis manos Solo han sido Tres semanas Y yo siento Que han pasado Muchos años Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decían Que la amaba Quería un lugar En las dos dietas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre Porque Su cuerpo era como Un colabel Perfumado Los hombres la llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada Vivir toda su vida Y feliz Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor No reinaba En castillos de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Porque no se le daba Porque no se le daba el valor Pensaba que el amor Pensaba que el amor No reinaba En castillos de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo De esquina De esquina De esquina esperando Estaba escribiendo Estaba escribiendo Que no pude atender De lo lindo De lo lindo que estaba Esto hoy No se le daba No se le daba Cuando tú Cuando tú quieres Me chicas Y me sientes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque te amo Esa versión Esa versión no Espérate Vamos a poner la versión Que es Que pasa Catador Esto es en vivo Aquí está todo el mundo Borracho Yo también Y agüita Que estamos bebiendo No es leche No Ahora sí Gente mía Bye bye Tú con la cara dura Y sin soñar Sobre mi piel Sabes dejarme huellas En mis heridas Luego metes la sal Yo no comprendo Este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro Bueno con su alma Sin importarme Al que dirán De la gente Tuve con silencio Un corazón cansado No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime Qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con nueva actitud Tú quieres más Me exiges Y me pretendes Cuando tú quieres Me exigas Y me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque te amo Todavía conociéndome Y me puso Dice que te amo La bloqueé Yo no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre Porque me digo siempre que he acabado Sí porque te amo Estoy liquidado Estoy liquidado Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Y yo te doy mi amor Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuando quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Pasión en cada momento Y no me arrepiento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte Y por eso siempre digo sí Por favor no me den más champaña ya No me den más cerveza ya Y en mis heridas Tú metes la sangre Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Te pides si me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo Bye bye Se termina en YouTube Pero la fiesta sigue aquí Y aquí para adelante es apto para adultos nada más No apto para menores Este cumpleaños El final es de los muñequitos Felicidades A los puntalleros Italia en la casa Mi prima cumpleaños también Felicidades para ella ¡Vamos a la piscina!